hola a todos amigos de youtube aquí de pipa hd en un nuevo vídeo para el canal y si me escuchan distinta la voz es porque estoy medio resfriado y estoy medio hecho mierda porque bueno el cambio de clima viste pero bueno hoy con que venimos hoy vengo con un vídeo que no vi en youtube de fortnite sinceramente no lo vi lo busqué que es el que prefieres existe en call of duty existen un montón de juegos pero en este no lo vi así que tengo pensado hacerlo vamos a pasar con la primera una llama o un drop o sea vos pones dos opciones y tenés que elegir por eso la miniatura de un lado azul y de un lado rojo porque un lado bueno y un lado es malo llama o drop sinceramente prefiero el drop porque es muchísimo mejor porque te da armas y te da un montón de cosas la llama te da nada más materiales y me parece que no te da más nada sólo abre una llama así que no sé más o menos como es pero prefiero el drop vamos a pasar con la próxima escopeta de corredera la escopeta pesada creo que se llama y escopeta táctica sinceramente de las tres prefiero la táctica porque es la que puede disparar mucho y bueno yo soy medio manco con la escopeta entonces uso la táctica dispara un montón y no tengo que estar recargando como con las otras escopetas así que elijo la escopeta táctica vamos a pasar con la próxima que es la del vídeo y seguramente la del título m16 o ak 47 prefiero la m16 antes que la acá pero si me dan una m16 verde prefiero la azul la acá azul que es muchísimo mejor y mata un montón el problema de ese arma es que a veces no da toda la ráfaga entonces no lo matas y le sacas poco daño y es una y es una mierda entonces prefiero la m16 que es muchísimo mejor ahora pasemos con la próxima scar o m16 azul o ak 47 azul obviamente vas a preferir la scar por un montón de cosas pero la m16 azul es una de las que me gustan también así que pasemos con la próxima sensibilidad alta o sensibilidad baja sinceramente yo juego con la sensi prefiero una sensibilidad baja en realidad tengo una sensibilidad de 5 que creo que es baja porque veo gente que usa 7 8 y para mí es muchísimo de fondo van a estar viendo una partida que se sacó mi hermano que me la prestó así que muchas gracias pasemos con el próximo solitario o escuadrón sinceramente yo juego todo escuadrón no juego solitario así que desde en este punto me voy a ir para escuadrón porque me la paso mejor porque juego con juego con amigos o juego con suscriptores y es muchísimo más gracioso que estar en solitario solo que sinceramente no me gusta y me aburre el juego así que por eso no juego solitario que hay muchos suscriptores que me lo piden por eso no juego solitario pues no me gusta así que bueno próxima pisos pecados pisos picados o metropolia mercantil según en el país que estén o según en la configuración que estén van a tener los nombres distintos pisos picados lo puse en español españa y metropolia es acá en en español sudamericano tuve que cortar porque tengo una tosia increíble pero elijo 100 veces metropolia mercantil porque ahí puedo lutear bien y no me matan tanto como pisos picados porque pisos picados caes y tiene que ser no sé lolito para ganarla en solitario así que bueno me gusta metropolia mercantil pasemos con la próxima ganar con una kill o perder con 35 kills obviamente voy a preferir 35 kills y perder que ganar que voy a hacer un récord personal una vez después voy a preferir ganar aunque sea con una baja para tener más victorias en las estadísticas obviamente viene la tormenta revivir al compañero o dejarlo según la según el momento y según la ocasión por ejemplo si el compañero murió y estar re lejos y vos no tenés ningún botiquín ni nada para curarte lo dejo y me voy yo solo pero si tengo botiquines y todo eso le doy uno a él me quedo con uno y vamos a ir curándonos y llegando los dos al punto pues mientras más seamos es mejor para la partida for night de antes o el actual obviamente el for night actual hay gente que le gusta el anterior pero que dejó de jugar a for night porque no le gusta el nuevo que se yo hay gente para todo pero a mí me gusta el for night actual es la y perder cerrojo o sniper automático sinceramente la sniper automático me está gustando un poquito más pero me quedo siempre con el sniper de cerrojo últimamente lo estoy usando muchísimo mejor así que van a ver algunas kills con él con el sniper de cerrojo en el canal porque antes no veían un carajo porque lo dejaba tirado en el piso como no sabía jugar así que bueno pasemos la próxima bazooka o lanzagranadas en este caso prefiero yo el lanzagranadas porque porque yo con el lanzagranadas le tiro a las bases y se lo puedo meter por arriba y el bazooka siempre va derecho igual ahora está el teledirigido que está bastante bueno y entonces no sé qué elegir si bazooka lanzagranadas o teledirigido pero me quedo con el lanzagranadas que me gusta muchísimo más y ahora vamos con la última ballesta o rifle de caza obviamente prefiero el rifle de caza aunque la ballesta es infinita prefiero 100 veces el rifle de caza bueno gente terminamos este vídeo es un vídeo bastante que se yo a mí me gustó hacerlo a mí la idea la pensé yo obviamente o sea el juego ya existía pero nadie lo hizo en el ámbito de fortnite lo mismo que el tag de fortnite que hice la otra vez así que bueno voy a taggear en este que prefieres a toda la comunidad de fortnite de argentina así que si vos no sé sos darksniper o sos geocid y lo querés hacer y subir a tu canal no olvides de decir que yo hice el que prefieres así también me ayudas a compartir mi canal y decir que te taggee para esto teo play, nenchu a todos taggeo así que estén muy atentos y háganlo y mándenmelo así yo lo veo y no se olviden de nombrar quien hizo el tag y ustedes taggear a sus amigos así esto se expande y cada vez es más grande así que bueno nos vemos gente lo dejo con la partidita la voy a estar recortando obviamente porque dura como 19 minutos y el vídeo dura 6 así que nos vemos gente espero que les haya gustado no olviden dejar su like y bueno ya está solucionado el tema del vídeo anterior así que tranquilos nos vemos gente chau no olvide chicos felices pascuas para todos